Música Dice un Jorge y el micro se caga la risa Y bueno mira, que proyecto yo les quería comentar el día de hoy Les quería comentar uno que realmente encontré muy interesante Hace unos días atrás estuvimos hablando sobre temas de NFT y juego Y yo la verdad que no soy mucho de juego No soy de sentarme, me entendí, a jugar Pero encuentro que es una industria muy interesante Y yo, para serles sinceros, juego un juego hace cerca de 6 años Y ese casi es como el único juego que yo juego Cuando quiero jugar Que es el Minecraft El Minecraft es un juego que es como un sandbox Diga, valga la redundancia el de lo que vamos a hablar Un sandbox es un lugar donde es como una caja de arena Donde tú puedes hacer y deshacer a tu gusto Hay diferentes elementos dentro de ese mundo virtual Que te permiten, si los juntas o los separas Te permiten hacer cosas diferentes Igual que en el mundo real, ¿verdad? No sé, tomas un palo y un fierro El fierro le sacas punta y tienes un cuchillo Un hacha Entonces, quisieron los de sandbox Llevar el mundo de, entre comillas, Minecraft El mundo abierto En donde tú puedes crear lo que tú quieras A lo que es el mundo blockchain ¿Sí? Y la verdad que lo encontré muy interesante Yo de hecho ahora empecé a jugar hace relativamente poco Y hasta ahora, no es que me haya dado unos ingresos impresionantes Pero la verdad que el juego Es uno de esos pocos juegos Cripto Que te dan ganas de jugar Que no solamente vas a jugar Porque sabes de que tiene un token bien posicionado Y una buena tokenomía Sino que realmente es entretenido jugarlo ¿Sí? Entonces Vamos a hablar de sandbox Que tiene su ticker Que es SAND ¿No es cierto? Jugar para ganar Juegos NFT Entonces Tenemos que tomar en cuenta De que en este momento Así, digamos Inscritos en asociaciones Y en ¿Cómo se llama? Y en estructuras legales Que acrediten de que son gamers Hablamos de alrededor de 3.2 billones de ellos O sea No deja de ser menor ¿Sí? Y cada uno de ellos Gasta entre 100 y 200 dólares Al año En juegos Entonces estamos hablando de un mercado importante Interesante Sandbox Subió fuertemente Después Después de octubre Donde De hecho Meta Hablara De su meta De su metaverso Ellos iniciaron Alrededor del 2012 De la mano de Sebastián Bouye Bouye Y Artur Madrid ¿Sí? Que son esos dos chicos Que están a la derecha ¿Sí? El Sebastián es el de la izquierda Y Artur el de la derecha Esta Esta empresa Que crearon ¿No es cierto? Se llamaba Pix Pix Aguo Como Como Búho Pixelado Como un búho Como un búho De pixeles ¿Sí? Y lo empezaron ahí en San Francisco Empezó todo con un juego De hecho 2D De celular En donde tú pudieses crear Tu propio mundo ¿Te das cuenta? Algo muy parecido A lo que uno puede encontrar Ahora casi en todos lados En la App Store ¿Sí? La gracia es que ese juego La verdad que agarró Un vuelo Un vuelo no menor En donde llegó a tener Cerca de 14 millones De usuarios E incluso Descargable El día de hoy Y sigue aumentando Porque yo cuando hice Cuando hice este Esto estaban alrededor De los 14 millones 700 mil Y estaban ahora ¿No es cierto? Superando los 15 millones De usuarios Con el Bullrun Del 2017 Se anunció Pixable Que convertiría Este juego Que era 2D Que es como Para la gente Que está con el tema De los juegos No sé si ustedes Conocen Terraria Terraria es como Un Minecraft Pero en vez de ser En 3 dimensiones Es en 2 dimensiones Nomás En donde puedes Subir y bajar Pero eso es casi lo mismo ¿Verdad? Tienes diferentes componentes Los mezclas Los separas Les haces algún proceso Químico Dentro del juego Para obtener Una que otra cosa Que requería Para el mismo juego Entonces ellos Crearon esto En 3D Y Dieron al tiro El paso Lo metieron De lleno En la red De Ether Convirtiéndolo En uno de los Uno de los primeros Realmente Serios Juegos NFT En donde Ya eran ellos Como una Como primera Empresa seria Que tenía ya Un juego anterior Porque en ese entonces En el 2017 Teníamos muchas Teníamos más de algún juego No es cierto Cripto Pero muchos de ellos Eran Eran De empresas Que no habían partido Con juego O querían participar En el tema De los juegos NFT Pero no tenían Mucha idea De juegos en general Por eso teníamos Más que nada Temas de cruza Aparte también La rudimentalidad Que tenía la red En ese entonces En donde Imagínate En 2017 En 2016 Si no me acuerdo Creo que Los CryptoKitties Terminaron Por los movimientos Que tenían dentro De la red Casi sobrecargando La red de Ethereum Entonces Partieron ellos En 2017 ¿No es cierto? Con este juego 3D NTH Y en 2018 Pixavo La empresa De estos dos chicos De hecho Fue comprada Por Animoca Ahora Jorge Tú me vas a preguntar Bueno Pero a mi que me importa Que lo compre Animoca Pero es que Animoca Es una de las Empresas Más potentes Basada en Hong Kong Que lo que hace Es comprar O desarrollar Juegos Que no tienen Capa blockchain Y le colocan Una capa blockchain Imagínate El modelo negocio Ellos llegan Y ven Dicen A ver Tenemos la plata Tenemos el know-how De cómo poder tokenizar esto En qué red De qué forma Y lo que hacen Es tomar Comprar juegos Comprar Estos juegos Que están pegando O incluso Creadoras de juegos Completas Para poder Obtener Estos 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 Activos Que serían Los juegos Con una comunidad Potente Como te decía De 14 millones 15 millones De usuarios Y les colocan Una capa blockchain En ellos ¿Te das cuenta? Y bueno No es que hayan Separado A Sandbox De sus creadores Sino que de hecho Ellos estuvieron A cargo Por un muy buen tiempo Y que incluso Crearon la fundación Sandbox Con cerca de 118 miembros Alrededor Del mundo La última vez que lo revisé Todavía eran los 118 ¿Sí? Ahora Ellos levantaron Más de 7 millones De dólares En 3 ventas De token Entre el 2019 Y el 2020 Y más Después de vender Varios terrenos Dentro de la plataforma Porque una cosa Es el token ¿Sí? El cual es el que te permite Un token de utilidades Te permite Dentro de la plataforma Comprar Vender Y crear cosas ¿Sí? Y otra cosa son Las Los terrenos Que uno puede comprar Los terrenos Son en donde uno puede Colocar estas cosas Que uno crea ¿Sí? Porque tú perfectamente Puedes crear Cosas dentro de Sandbox Venderlas Sin necesariamente Tenerlas en un sitio En un metraje cuadrado Y de hecho Los metros cuadrados De Sandbox Están subiendo De forma muy potente Porque no solamente Te permiten a ti Tener simplemente Un espacio Dentro de este metaverso Sino Que te permiten Crear experiencias En esos metaversos De hecho Hay Varias Empresas Como Atari Incluso hicieron Hicieron una relación Con The Walking Dead Estos tipos de Sandbox Entonces hay un sector Dentro del mundo De Sandbox En donde si tú vas Para allá Está todo ambientado En The Walking Dead Tienes armas Tienes una serie de cosas Entonces Tú puedes pagar Por entrar a esos lugares Como si fuesen Centros de recreación Como 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 si fuesen Como un Fantasilandia Como un Disneylandia Como ¿Me entiendes o no? Entonces Pero es completamente virtual Y de hecho Ahí en Sandbox Han aparecido lugares En donde gente compra Dos, tres pedazos De terreno Crean ahí Un centro de eventos Y hay ¿Cómo se llama? Artistas reconocidos Que han ido a hacer Conciertos Virtuales Dentro de Sandbox ¿Cómo que hay Jorge? ¿Cómo que hay con eso? ¿Cómo que hay con eso? Estoy emocionado ¿Cómo que hay con eso? Entonces Porque me estaba preguntando Me ibas adivinando Las preguntas Que te mandaba Telepáticamente Y me las ibas respondiendo ¿Viste? Estamos con Bueno ya Bueno después de Este va a ser el capítulo 88 Jorge Nos vamos acercando Al océan Algún tipo de sinergia Teníamos Puedo ir generando Entonces imagínate Las tierras Como te comentaba Pueden ser arrendadas O crear experiencias Para jugadores Como Quest Que es ¿No es cierto? Este tema De poderle decir A un usuario Oye tienes que hacer Tal cosa En tal sitio Incluso en más de alguna ocasión Jugando yo Me he dado cuenta De que hay Patches de terreno Que se juntan Pero se juntan Creando como una alianza Entonces Tú tienes una quest Tienes como algo Que hacer dentro del juego No sé Ir a recuperar Las gallinas De una señora Que se le perdieron Pero no están En ese patch de terreno Sino que están Dos o tres patches De terreno Más allá Te das cuenta Que es de otro personaje Que es de otra persona Incluso de otra compañía Atari Tiene Metros cuadrados Comprados Dentro de Sandbox Así que Lego También tiene Metros cuadrados Comprados dentro de Sandbox Y Lego O sea Literal ¿Te das cuenta? Entonces De hecho No solamente Tú puedes crear cosas Sino que las puedes comprar Y vender Hay un marketplace Que te permite Poder crear Cosas en el juego De hecho Ahí abajito Se ve Más o menos chiquitito Pero se ve Que tú puedes crear Árboles Dinosaurios Máquina Incluso puedes crear Contraption Que son lo que se llamaría Como cosas Que funcionan Automáticamente Como Puedes No sé De tal manera Apretar un botón Y este monito Se empieza a mover De una cierta manera Lo puedes hacer Todo eso Ahí mismo En el creador Que tiene Sandbox Sand Es un token RC20 Por lo tanto Está dentro De la red De Ethereum Y es la moneda Tanto del juego Para poder Comprar y vender Cosas en el juego Como en el marketplace Para ir a comprar A otros cosas En el juego Sand Y land Es lo que Te da derecho A como poseedor Te da potestad De gobernanza Es decir Tú si tienes Land Tienes tierras Dentro de Sandbox Y tienes Sand Tienes la moneda Utility Dentro de esto Te va a permitir A ti Poder hacer Compras y ventas Sin ningún tipo De problema Dentro de la plataforma Y poder Apoyar Y proponer Cosas diferentes Dentro de la misma Es muy muy interesante Incluso Esta Se puede Taquear Para generar Ganancias extra Ahora ¿Qué terminó ocurriendo? Porque de hecho Me adelanté un poco Porque era un tema Bastante interesante El de las tierras ¿No es cierto? Pero Bueno Ahí de hecho se ve De que uno de ellos Uno de los que Compró una cantidad De terreno importante Y hace eventos En esos metros cuadrados Es Snoop Dogg Ahora no sé si tú lo conoces Jorge Pero en sí Es como se llama Un rapero bastante conocido Ahora En octubre de 2020 Socios.com Compró una porción Importante Para que se juntaran Allí Dentro de esa plataforma Socios ¿Cómo se llama? Se juntaran ahí Los socios Ahora Tengan en cuenta De que Socios.com Son los creadores De Chilis ¿Se acuerdan que nosotros Hablamos de Chilis Jorge? Me acuerdo Que esta empresa Que lo que hace Es como tomar Es como ayudar A empresas del deporte A entidades deportivas A crear coleccionables NFT Y que puedan A través de esos coleccionables La gente Incluso conseguir Algún tipo de beneficio Poder comprar Un NFT De tal jugador Y que te permitan Una de esas Almorzar con él Un almuerzo con Messi Imagínate Una cosa loca ¿No? Pero si un almuerzo con Messi O de repente Sentarte a conversar Con Neymar O de repente Comprar Un NFT Que te permita Estar ahí En primera fila O estar sentado En el lugar Donde están Los refuerzos De algún equipo De fútbol Hay mil cosas Que están haciendo Chilis Y es una empresa Que está potenciándote Fuertemente Y vinculándose Aquí con Sambo El CoinMarketCap Los apoyó Haciendo De garante De la compra De token Que ofrecieron En su momento Al mercado En marzo del 2021 Rompieron Récords En OpenSea.io Que es este Marketplace De NFT Sobre Sobre lo que son Las ventas De sus NFT Ahora Aquí lo que vendieron Eran Los metros cuadrados Vendieron En OpenSea Vendieron Los terrenos Que ellos querían ¿No es cierto? Posicionar en el mercado Crearon un fondo De más de 2 millones De dólares Para incentivar A creadores De la plataforma Y se generaron Alianzas Para atraer Como te comentaba The Walking Dead Y deportes Al juego Yo puedo jugar En algunos lados De esto Fútbol Si quiero jugar Volleyball Juego Volleyball Puedo jugar Golf Puedo jugar Tenis Puedo jugar Tenis de mesa Todo eso Se puede hacer Porque al final Está todo creado Como se ve ¿No es cierto? En la figura De Snoop Dogg Está todo creado Con pixeles Pero pixeles Más chiquititos ¿Te das cuenta? Con pixeles Más chiquititos De los que te muestra El Minecraft Entonces es mucho Más dúctil Snoop Dogg Compró un terreno Y hace corcientos Ahí en Sandbox Ubisoft Es una empresa Importante De juego Y Softbank Que es una de las Empresas Más grandes De inversión Allá Sobre todo En Asia Invertirán En la empresa Madre de Sandbox Que es lo que te decía Yo que era Amioka La tokenomía De lo que es Este token Como tal Es bastante Robusta En donde se puede ver Que hay una distribución Homogénea Y clara De entre los actores Creo que no se ve Muy bien Por la resolución Pero tengan en cuenta Si es que Tengan en cuenta ¿No es cierto? De que Aquí A ver Un segundito Para poderlo ver Con mayor claridad Lo tiro para acá Y les comento Inmediatamente Cuáles serían ¿No es cierto? Las Eh Ponte tú Lo que sería Lo verde Sería Eh Lo que se De hecho se lanzó En Binance Lo gris Un poco más claro Es lo que se vendió Inicialmente Como semilla Un poquito más oscuro Es la segunda La segunda venta De semilla Vinculada con el tema De la estrategia Lo que es el naranjo Oscuro En la fundación El amarillo Más Este amarillo Este amarillo Que vemos acá Sería el equipo ¿No es cierto? Y acá Estaría todo lo que serían Las compras De el tipo retail Por lo tanto Está bastante distribuido No es como Algunos En algunos casos En donde Uno ve Una concentración Demasiado fuerte De algunos actores Dentro de la tokenomía Como lo que ocurre En uno de esos casos De Ethereum En donde gran parte De los tokens De hecho Los maneja La fundación Ethereum Y Consensi Este Con un máximo De 3 billones De token Va a tener El tope Y la distribución De venta Va a ser La siguiente Que esta es la distribución En la cual Van a ir Apareciendo En el mercado Los diferentes tokens Y hacia donde Van a ir Alocados ¿Sí? Van a ir Posicionados Por lo tanto Es menos Agresiva De la que hemos visto En otras ocasiones Es decir Ellos tienen un proyecto Que están pensando Poderlo llevar Al 2024 Y más allá Partiendo Desde el 2020 En cambio He visto proyectos Como Avalanche Los cuales tienen Una estructura De tokenomía Mucho más agresiva Haciendo de que De hecho El token No tenga la posibilidad De subir O no tenga El ímpetu De poder estar Con una mayor Capitalización Que lo que tiene ahora Y otro problema Otro problema Que también tiene Tokenómicamente Es ADA El problema De poder sacar Sus capitales Cosa que acá Lo incentivan A través del staking Pero con un staking Con tiempo Tú destaqueas Y no puedes sacar Más capital Hasta un buen Buen Tiempo ¿Sí? Nos vamos acá De vuelta A lo que es El chat Nos dice ¿Compran el dip? Le preguntaste tú Bueno y Alexis Lavado Dice Vendo el auto Y compro bitcoin Sí Ya pasamos por eso Dice Tomicro De la experiencia Aprendo Y ahí De ahí Como se llama Ton Cirolito Nos coloca Un ¿Cómo se llama? Un fuego Así como Estamos on fire Y Jerko dice Los compradores ¿Sí? Dime una cosa No me queda claro El modelo de ingreso De San Ah El modelo de ingreso Es que Bueno Tú tienes Tú tienes La moneda Que es San ¿Verdad? Y tienes Los metros cuadrados Que se llaman Land ¿Sí? Tú lo que puedes hacer Es que dentro De esa plataforma Puedes comprar Un poco de San Puedes ir a la plataforma Y crear algo nuevo Por poner un ejemplo Podrías crear un personaje Que se parezca a ti Y yo en una de esas Lo quiero comprar Entonces tú lo colocas En el marketplace Dice Yo tengo acá El modelo 3D En sandbox De Jorge Gatica Entonces Van a venir Dos o tres personas Y dicen Mira yo te lo quiero comprar Bueno ¿Cuánto me lo compré? Y bueno Ten en cuenta De cuánto a mí Me salió hacerlo Y cuánto tiempo Me dediqué En hacer El modelo 3D Entonces Con eso yo digo Que si a mí me salió 3 San Y yo pasé un rato allí Bueno te lo vendo En 10 Si tú lo quieres comprar Me lo compras Y yo justamente Voy utilizando San Ahora ¿Cómo es que San Se ocupa Dentro de la plataforma? Es Literalmente Cada vez que Cada vez que compras Lo puedes hacer en San Tú puedes comprar Artículos en el marketplace Con San O tú puedes Puedes Estaquear San Puedes Puedes incluso Tener Hay personas que quieren Hacer compras de San Para poder estar Vinculados con la gobernanza Entonces En sí hay una serie De dinámicas En las que San Se utiliza Y ojo El San También se quema Sobre todo En algunas transacciones En el marketplace Un porcentaje de ese San Se va a toda la comunidad Y un porcentaje importante Se va a quema Por lo tanto No es que tengas De forma ilimitada San De aquí a futuro De hecho Como lo comenté En la misma presentación Van a haber 3 billones de ellos Y ahí se va a acabar La producción de San De ahí viene Lo que es la quema Y lo que sería La producción como tal Si es que se hace A través de Stacking ¿Sí? Entonces eso Eso es a grandes rasgos Les quiero mostrar también La página De 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 San ¿No es cierto? De Sanbox Para que la conozcan también En donde Estamos acá Sanbox ¿No es cierto? Que de hecho ¿Cómo se llama? Bueno Están pasando De la versión Alfa Quieren desarrollar ahora La versión beta ¿Sí? Y de hecho Ahora tú vas a poder tener Ciudades gigantes Que las crean Los mismos De Sanbox Para poderlas comprar Bueno ¿Tú te acuerdas Que hubo una persona Que se compró En Second Life Una Una estación espacial? Second Life Es como Otro Otro tipo de juego Tipo metaverson Donde tú te creas Un avatar Entrás y jugás Y toda la cosa Y tenés Dinámicas muy similares Tú podés comer Tomar Trabajar Vivir ahí Podés tener tu empresa Ahí Hay gente que vende ¿No es cierto? Ponte tus poleras Y cosas Bueno En Second Life Crearon Una Una estación Espacial Y este tipo La compró Por cerca de Un millón De dólares Y tú decís Bueno Pero qué loco ¿Por qué va a pagar Un millón de dólares Por esto? Bueno Porque después De menos de un año De haber trabajado En ella Y haber hecho cosas Estructuras dentro de ella Incluso pagándole a gente Dentro de Second Life Para que la ayudase A construir El tipo después La terminó vendiendo En cerca de Tres millones y medio De dólares Y estamos hablando Que son simplemente Unos y ceros En una computadora Porque ni siquiera Lo puedes sacar Del servidor Ahora Acá tú puedes comprar Ciudades gigantes Mega Ciudades ¿Te das cuenta? Sí Puedes llegar Puedes como se llama Ver otro 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 tipo De De juegos Como de Poderte convertir En un En un mago Y poder hacer Cosas dentro Es que Tú puedes hacer Literalmente Lo que tú quieras Porque todo es Creado Con pequeños Pixeles De forma De forma Tridimensional Incluso Mira Acá hay un Aquí Acá hay un pitufo O sea Imagínate Podía hacer Podía hacer de todo Dentro de esta plataforma ¿Te das cuenta? Interesante José Miguel Pero te digo algo Nos estamos acercando Al final De la primera parte De Crypto Time Sí Buenísimo Entonces Por eso Era más que nada Para poderte mostrar ¿No es cierto? Lo que Lo que se puede hacer Lo que implica esto Y Todo lo que involucra La creación Incluso de De ¿Cómo se llama? De NFT Esto lo creó alguien Esto no es que haya sido Por magia y obra Del Espíritu Santo No Esto alguien lo creó Alguien se Alguien se descargó Esto y pagó Por hacerlo Así que Señores Muchas gracias Por estar ahí Vamos entonces Ahora al conversatorio Porque nos vamos A ir despidiendo De la primera parte Porque se viene Una segunda Jorge Que es de lujo ¿Sí? Vamos a hablar Con Las personas Que están cortando El que Que están dictando Las dinámicas Blockchain En Colombia Vamos a hablar Con Mauricio Tobar Vamos a ver Que es lo que está Ocurriendo en esa zona Y todos los proyectos Interesantísimos Que nos va a comentar ¿Sí? Esto sigue Esto es Crypto Time Jorge ¿Por qué? Es hora de hablar De criptos Solo de criptos No era de NFT De Dogecoin Bueno Ahí nos vemos Denos unos minutitos Que vamos a la transición Para que el invitado Entre Ahí nos vemos No se vayan Los estoy mirando No se ven Subtitulado Subtitulado